Para conociendo nuestra región estoy en el descabezadero o reventón, es donde el río Actopan revienta entre esta cortina de piedras y bueno va formando, va sumando al arroyo que viene de de allá arriba y pues baja al unirse con más nacimientos hasta conformar el gran río Actopan. Hace todavía como 20 años venimos con Don Memo, mi papá, más de 20 años, como 25, y todavía pudimos atravesar nadando, tenía fuerza señores y señores, mi papá más todavía, vine con mis hermanos, con mi papá, y bueno, es esta pues adecuación que le hicieron a ese lugar pues quedó fantástica porque pues se podía atravesar a esa orilla, era complicado, todavía incluso cuando grabaron aquí unas escenas de la novela Alondra con Gonzalo Vega y Ana Cochero, pues no había esos puentes, las escaleras, era complicado y quedó realmente hermoso este lugar, para atraer a la familia, disfrutar y ver cómo brota entre las piedras el agua. Y verán qué corrientes va haciendo, lleva un momento que se ve azul el agua. Se han ido, adecuándolo bien bonito, hay un restaurante, hay una parte que es, bueno, que se puede nadar arriba, más bajito, hicieron este, al mismo río le hicieron una, pues, en la parte de abajo para, para que no se esté en hondo y se pueda disfrutar. Pero ver esa cortina de agua naciendo aquí, siempre fue un deleite venir, sentir la brisa, esta humedad increíble, porque bueno, siempre el agua es vida. Mira, señoras y señores, vean qué maravilla, cómo brota, esta agua de, esta cortina de piedra, forma, el río, la brisa increíble. Bueno, es una bendición caminar por aquí. ¡Ah, qué rico! Están invitados todos, después de, después de Jalapa, está a 45 minutos, bajan por el castillo, y está la desviación, después de la gasolinera, la desviación a Topa. Y aquí van a llegar, hay letreros, hay mucha señalética para que puedan venir a disfrutar un día, en familia, en familia, y venir a comer unos ricos camarones. ¡Qué maravilla, señoras y señores! Verde que te quiero, verde, y agua que te quiero, agua. Bueno, cada vez más comodidad para poder disfrutar, bajar hasta esta parte, atravesar el río y llegar a la isla. Anteriormente hubo hasta, pues un temazcal, y ahora, bueno, solamente la isla con, lleno de vegetación el lugar, y, con este sonido, todo el año que va bajando el agua, se precipita por aquí, que surge, de entre las piedras, señoras y señores, esto, es, una bendición, hay un aveario arriba, un mariposario, y el contexto, pues es increíble. Y lo que les decía, una pequeña poza, bajita, para disfrutar, en familia. Desde el Reventón, o descabezadero, en el municipio de Actopa, paraíso de la región. Verde, que te quiero, verde.